Este es un video que he hecho en diferentes ocasiones para mostrar qué es la mordida cruzada unilateral falsa y colegir un poco qué es la mordida cruzada unilateral verdadera. Este es uno de esos casos que se encuentra cotidianamente el clínico en su praxis, cotidiana, donde hay una mordida cruzada unilateral que deberá llamarse mordida cruzada unilateral falsa en la medida en que se tengan otros elementos de diagnóstico que nos permitan razonar y bautizar esta maloclusión, esta alteración como una mordida cruzada unilateral falsa. Yo quiero que veamos por este lado una oclusión más o menos normal y por este lado una mordida cruzada unilateral, pero que veamos ante todo, es muy importante, que veamos esta sínfisis mandibular y esta línea media esquelética ósea, ortopédica, estas dos líneas medias ortopédicas como deben referirse, el centro de la maxila y el centro de la mandíbula, que las tengamos presentes, que tienen una desviación importante de tal vez dos o tres milímetros hacia un lado. y que veamos este rafé medio palatino, lástima el modelito porque en este modelito se construyó un aparato que le voy a mostrar en un ratico, pero que grosso modo usted ha apoyado en esta distancia intermolar, en fin, usted empiece a especular y a entender que aquí hay una más o menos simetría y podría existir una distancia similar en uno o en otro lado, en uno y en el otro lado, es decir, que aquí hay una más o menos simetría, de hecho se ve un arco muy simétrico, si se aprecia claramente una estrechez enorme, una compresión transversal donde seguramente aquí va a tener dificultades, un lateral que viene y seguramente por este lado igual, pero aquí hay una simetría, cuando usted tiene este arco simétrico y este arco más o menos simétrico y al momento de intercuspidar estos modelos usted detecta que las líneas medias óseas no coinciden y que están justo desviadas al mismo lado donde se presenta la mordida cruzada, usted debe empezar a especular y a suponer que este paciente hace una lateroclusión, una deflexión hacia este lado, por comodidad intercuspidatoria, es posible que este paciente en esta inestabilidad oclusal que tiene, tenga una llave de oclusión molar clase 1, pero que por aquí, por este otro lado, de repente no tenga esa comodidad, entonces el paciente lo que está haciendo es una lateroclusión, hace una deflexión. ¿Por qué? Porque, ojo con este ejercicio, ojo con este tercer tópico que voy a tocar, que voy a mostrarle. Vamos a suponer que las líneas medias óseas coincidieran. Vamos a suponer que la oclusión es así. Entonces este paciente quedaría en una inestabilidad oclusal, sería un paciente que estaría cúspide a cúspide. A ver si trato de explicarlo aquí. Esta es más geometría proyectiva, este análisis. Este paciente, de pronto no estaría en mordida cruzada por ese lado y estaría con las líneas medias óseas coincidentes. Ignore esta línea que la acabé de dibujar para mostrarle la desviación que tiene la mandíbula. No, entonces vamos a suponer que las líneas medias óseas están coincidentes y que por este lado hay una relación cúspide a cúspide y por este lado hay una relación cúspide a cúspide. Usted solito tiene que colegir, tiene que interpretar, tiene que razonar y decir, hombre, pero es que cúspide a cúspide no se mantendría nadie. Es muy difícil. Entonces el paciente hace una deflexión hacia este lado porque encontró mayor comodidad a este lado o porque ve mejor por un ojo que por el otro o porque tiene una alteración podal, porque tiene un pie vago, un pie, no sé, por muchas alteraciones el paciente o simplemente por el mecanicismo que le ofrece esto. El paciente hace esta deflexión de la misma manera que la podría haber hecho hacia este lado y buscar comodidad intercuspidatoria por este lado y tener esto mismo. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo con este razonamiento? Con este razonamiento. Usted aquí tiene un problema que se llama estrechez transversal. De hecho, ya la vimos aquí cuando vemos que no hay espacio para los laterales. De hecho, es posible que esta mandíbula tenga alguna estrechez transversal leve, pero en esa medida esta será mayor. Y entonces, en esa medida, usted tiene que expansionar transversalmente este arco dental, esta maxila, este hueso maxilar, tiene que hacer una expansión al dólar o una expansión esquelética. Este profesional decidió una expansión esquelética y seguramente va a usar un Jairas. Jairas es una herramienta. Esta tarde le voy a hacer un video y le voy a hablar del Cuadelis versus el Jairas. Entonces, lo invito esta tarde. Pero hoy quiero contarle. Entonces, esto es un tornillo Jairas que va a rasgar la estructura media palatina si el clínico lo decide y lo maneja con protocolos intensos en este paciente que puede tener ocho o nueve años de edad. Es posible que le active esto dos veces al día. Si el paciente tiene más de 11 años, sería ideal que activar el tornillo tres veces al día y activar el tornillo es meter la llave y moverla a 90 grados, nada más. Y se hace en la mañana, en la mañana y en la noche en este paciente. En un paciente que tenga 11 años, de pronto sería ideal al desayuno, al almuerzo y a la comida tres veces al día. Y eso va a buscar y eso va a lograr la disyunción. Pero también este clínico puede usar este aparato que fue desarrollado para diseñar, para, perdón, que fue desarrollado para disyuntar y usarlo como expansor esquelético, como expansor dental, perdón, y no activarlo de esa manera, sino que cada 20 días cita al paciente y le hace esta expansión porque él no cree, no cree, no, no corre. Para él es más importante el crecimiento alveolar a esta edad y poner y centrar a esta mandíbula. Entonces él maneja este disyuntor desarrollado para disyuntar, para fracturar la sutura media palatina por protocolos intensos de dos activaciones o tres diarias y él simplemente hace un solo palancazo. Cada 20 días que cita a su paciente, el papá no tiene nada que ver con esto y él simplemente le va haciendo una expansión alveolar. ¿Por qué? Porque él sabe que este paciente tiene siete años, siete y medio, ocho años de vida. Esta erupción por vestibular, ya les he dicho a mis alumnos que tiene que tiene que pensarse. De pronto esto es un paciente de esos que comúnmente llamamos clase tres, aunque yo no comulgo mucho con el término clase tres que no dice nada. Entonces es posible, pero en general no nos salgamos del tema. Entonces este doctor puede también hacer una expansión alveolar con protocolos lentos cada 20 días. Pero ¿qué es lo que tenemos que razonar aquí? Esto confunde a mucha gente. Mucha gente dice no, pero ¿cómo voy a expansionar por este lado? Sí, por este lado el paciente está perfecto. Yo quiero que usted entienda, esta es la síntesis de este video, esta es la síntesis, esta es a donde llegamos. La expansión que usted haga con esta herramienta bilateral llamada disyuntor de la sutura media paratina, la disyunción que usted haga terminará separando este proceso alveolar y este proceso alveolar, estas dos suturas, esta sutura, perdón, termina fracturando estas dos semiarcadas y por consiguiente la expansión hacia este lado, atento con esto, que es lo que veo a veces que no razonamos fácil, va a llamar esta expansión de este lado, va a llamar a la mandíbula a esta comodidad intercuspidatoria, a que la mandíbula se venga hacia acá. Es decir, vamos a suponer que usted, que el disyuntor abrió dos milímetros a este lado. Esos dos milímetros que abrió a este lado, que abrió el disyuntor a ese lado, serán los mismos dos milímetros que esta línea, esta sínfisis mandíbula acudirá hacia allá porque le movieron el escenario oclusivo donde estaba parada, le movieron esto hacia acá y al moverle este cuadrante, no estoy hablando sino de este cuadrante, al moverle este cuadrante la mandíbula sí fue a buscar esto, fue a buscar esa oclusión que le estaba siendo robada, pero atento con esto. Pero al mismo tiempo cuando yo le hablo que se expansionaron dos milímetros por este lado mediante un disyuntor, a este lado también se dieron dos milímetros, en esta herramienta bilateral. Entonces, atiéndame esto, que aquí es donde se concluye la síntesis. Entonces, esos dos milímetros que se fue la mandíbula hacia este lado, que también se fue este cuadrante, porque este cuadrante pertenece a esa mandíbula. Es decir, la mandíbula se fue hacia este lado, estos dientes, este proceso albolar se fue hacia este lado y este proceso albolar por el disyuntor se vino hacia afuera otros dos milímetros. Es decir, a este lado es donde usted tiene que colegir que dos milímetros que se fueron hacia allá y dos que vinieron hacia acá son cuatro milímetros. Dos que iban y dos que venían en sentido contrario terminan siendo cuatro milímetros. ¿Y por qué se vino hacia este lado? Porque le estaba robando, porque el disyuntor le movió este cuadrante hacia este lado y la mandíbula se fue persiguiendo, persiguiendo el único contacto oclusal que tenía cómodo. Por eso estaba parado, por eso es que precisamente estaba parado en esta oclusión, en este lado. Esto lo he dicho varias veces. Esto se llama una mordida cruzada unilateral falsa o una lateroclusión, que es distinto a una mordida cruzada unilateral verdadera o laterocolapso, que es un colapso a este lado. Es una mordida cruzada, el laterocolapso es una mordida cruzada, dada precisamente por un colapso a este lado. Y la forma de reconocerlo es que las líneas medias óseas coinciden, coinciden, porque lo que hay es un colapso lateral a este lado y que al mirarlo de frente, la línea media óseas del rafé medio palatino no coincide, sino que hay un colapso a este lado. Hay un colapso a este lado. Se llama mordida cruzada unilateral verdadera. Esto corresponde al odontólogo general, a la odontopediatría y a veces, y es lo primero que hay que resolver. Quien no resuelva este problema tendrá serios problemas con la mordida cruzada que tenemos ahora, que está creando un patrón funcional estable y una asimetría facial. Esta mordida cruzada unilateral es un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día que está promoviendo este engranaje y que es posible que esté haciendo, que el hueso, el esfenoides, esté haciendo una asimetría y se esté viniendo hacia este lado, se esté viniendo hacia este lado en el desarrollo. ¿Por qué este desarrollo de este maxilar es la clave del desarrollo? Es el escenario oclusivo donde deberá habitar esta mandíbula, acompañándola en una especie de simbiosis de desarrollo. Entonces, entendamos esto. Esto se llama, para cerrar el video, se llama una mordida cruzada unilateral falsa. Aprenda a reconocerla independiente de que usted sea ortodoncista. Esto lo tiene que reconocer el odontólogo general e incluso tratar, porque es una maloclusión, que si no se trata temprana edad va a ser muy difícil resolverla. Y desde aquí, esta mordida, esta alteración oclusal puede crear una asimetría facial y una asimetría en el varicentro corporal del individuo y hacer el paciente asimétrico con el cinturón pélvico alterado, con el plano podal alterado, con el cinturón escapular alterado. Desde aquí y en esa medida, esta maloclusión sería el victimario de todas esas alteraciones a propósito de la posturometría o posturología que tanto nos impresiona hoy. En ese análisis diagnóstico es posible que la posturología nos muestre que van a crearse varias alteraciones. Esto hay que resolverlo lo más temprano posible. Por su atención, muchas gracias.